Ya hoy en día he recuperado los andenes, recuperado los sardineles, recuperado por completo la segunda calzada del Tesoro, completamente pavimentada, señalizada, se pone en servicio a la comunidad. Hoy entregamos formalmente esta vía a la comunidad, totalmente terminada, esta calzada que el Tesoro durante más de 12 años estuvo sin terminar, abandonada. Gracias a Dios, tenemos nuestra vía. Felices de recibir una vía que era muy importante para todos nosotros. Hubo voluntad por parte del alcalde para que pudiéramos ver esta obra realizada en estos momentos a través de la Secretaría de Infraestructura, a quien me les quito el sombrero, porque hicieron esto en un tiempo récord, dos meses y medio, y ya estamos viendo los resultados y la maravilla que tenemos en estos momentos. Qué importante, mire, qué importante que esas promesas que a veces hacemos en campaña se vuelvan en realidad porque logran recuperar la confianza. Aquí estuvimos antes de llegar a la alcaldía comprometiéndonos con esta vía que hoy gracias al esfuerzo de tanta gente es una realidad. ¡Gracias!